Para que los vecinos y comerciantes de Leganés puedan disfrutar de sus vacaciones, Policía Local ha puesto en marcha la campaña Vacaciones Seguras. Las unidades de seguridad ciudadana prestarán especial atención a la vigilancia de comercios y domicilios con el fin de reforzar la seguridad. Los vecinos y comerciantes de Leganés que quieran acogerse a la misma deben cumplimentar un formulario, facilitando sus datos a Policía Local. De esta manera, si ocurre una emergencia podrán ser avisados durante su periodo vacacional. No queremos dejar pasar la oportunidad para ofrecerle una serie de consejos y recomendaciones. No informe a nadie de su ausencia salvo a personas de su total confianza. Procure que alguna persona recoja la correspondencia de su buzón. Desvíe las llamadas de su teléfono para que siempre sea contestado por alguien. No debe bajar las persianas en su totalidad. Preste especial atención a la instalación eléctrica, gas y agua. Si a su regreso se encuentra la puerta forzada o abierta, no entre. Avise a Policía. Disfrute de sus vacaciones. Nosotros hacemos el resto.